Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en Samsung Galaxy S21. Para eso hay que abrir ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña administración general. Aquí pulsamos restablecer. Y de aquí elegimos la primera opción restablecer todos los ajustes. Confirmamos aquí. Aquí introducimos nuestro código de acceso o dibujamos nuestro patrón. Confirmamos de nuevo restablecer y esperamos un poquito. Desbloqueamos el dispositivo y ya está. Los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.